La función judicial del país se encuentra en un total torbellino, por decirlo menos. Las acusaciones que se hacen desde la Fiscalía General del Estado. La mayoría, los cuatro de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura, debería alertar tremendamente al país. Estamos hablando de que se está enjuiciando o buscando enjuiciar penalmente a quienes regulan administrativamente y sancionan disciplinariamente a los jueces del país. No se trata de una metida de mano del Ejecutivo, en el Legislativo o en lo Judicial. Se trata de una pugna entre dos organismos. Pero lo cierto y lo que se puede ver es que en el Consejo de la Judicatura hay vocales que no tienen ningún tipo de vergüenza. Porque cuando hay una acusación que lleva a cabo la Fiscalía y estos vocales no se excusan de participar en la sesión para sancionar y destituir al juez que tiene que juzgarlos, podemos entender que no hay un ápice de delicadeza, cuando menos de vergüenza, para poder llevar a cabo este proceso. Cuando vemos que un vocal lamentablemente se lo escucha atropellándose, sin prender su cámara. Cuando vemos a un presidente de la Judicatura que ha sido rechazado por su propia función nominadora, que es la Corte Nacional de Justicia. Cuando el Ejecutivo repudia a su delegado original, el señor Muñoz. Cuando repudia también la Fiscalía, a quien supuestamente debería de representarlos en ese Consejo. Entendemos que hay una grave crisis. Que están probablemente las personas equivocadas en este Consejo que debería velar primero. Porque la función judicial cuente con los recursos para poder brindar servicios a los ciudadanos. Para poder darles una justicia rápida. Para poder darle administrativamente lo que corresponde para que funcione operativamente correcta esta entidad, esta función del Estado. Y que también es responsable de fiscalizar, de sancionar disciplinariamente a los jueces. Pero son ellos los cuestionados. Son ellos los llamados a juicios o investigaciones penales. Por obstrucción de la justicia, por tráfico de influencia en el caso de la señora Barreno y del señor Murillo. Es una situación bien compleja. Y el que más pierde es el país. El prestigio del Ecuador no puede estar más destruido. ¿Quién podría venir a un país en el cual el organismo llamado el rector de una u otra forma, el sector judicial, está enfrentando probablemente un juicio penal en varias investigaciones, cuatro de sus cinco vocales? Realmente, el país ha perdido toda la institucionalidad posible. ¿Qué? ¿A dónde se puede mirar? Y nuevamente recalco la importancia de la Asamblea Nacional. Porque sin Asamblea no se los pueden juiciar políticamente. Y pueden hacer lo que quieran y pueden decir lo que quieran. Porque no habrá nadie que políticamente los pueda destituir y sancionar. A eso nos ha llevado este gobierno y la Asamblea anterior a no tener un elemento esencial en una patria, en una nación democrática, en una nación republicana. No puede existir república si no hay Asamblea, si no hay legislativo. Estamos pasando justamente estos momentos sin capacidad de fiscalizar y de sancionar a varias autoridades del Estado. Porque no tenemos una Asamblea que pueda ejecutar este trabajo. Ojalá la nueva Asamblea, que ya está casi conformada, puede entrar y realmente revisar la acción no solamente del Consejo de la Judicatura y sus vocales. El Consejo Nacional Electoral, que quieren perpetuar, se parece, en esa función. Habrá que darles, tal vez, título de propiedad o nombramiento definitivo. No podemos seguir viviendo en un país en donde no se puede sancionar políticamente a los representantes del Estado. Nos está llevando a un deterioro absoluto y a una vergüenza sin fin.